Misterios y leyendas en PBO Hola, soy Nicole Salinas Villo y estos son los Misterios de PBO. Descubramos el enigma de hoy. El lago Lenir, situado en el estado de Georgia, se ha convertido en un destino turístico de renombre. Sin embargo, detrás de su belleza escénica, se esconden una serie de relatos oscuros que han cautivado la imaginación de muchos. ¿Pero son simplemente leyendas urbanas o hay verdad detrás de estos misterios? El lago Lenir fue construido en la década de 1950 por los ingenieros del ejército estadounidense. Su origen no es natural, sino que para hacerse se tuvo que inundar varias comunidades. Y aquí radica la leyenda de este lugar, debido a que en las comunidades que llenaron de agua había un cementerio. Esto es lo que incentivó versiones de que el lugar está maldito por las tumbas que habían profanado. Desde que varias tumbas desaparecieron bajo el agua, el lago Lenir ha sido testigo de numerosos accidentes en comparación con otros lagos del mundo. Son más de 700 personas las que han fallecido nadando o en accidentes de botes. Este fue el enigma resuelto de hoy. Recuerda que también puedes compartirlo para que más gente lo conozca. Con nosotros será. Hasta la próxima. Misterios y leyendas en PBO